Es decir, cuando un futbolista, sea crack o no crack, está por el equipo, ese equipo tiene mucho ganado. Mucho. Y yo intento decirle a mis jugadores que al final aquí lo más importante es el grupo, el colectivo. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Le ha pasado a grandes estrellas del fútbol mundial en los últimos años. Y es un buen mensaje que además, que incluso teniendo a Neymar y Mbappé, no puedes ganar. No puedes ganar. ¿Por qué? Porque gana el colectivo. El Chelsea dirías, ¿qué estrella mundial tiene? Bueno, ahora no. Igual dentro de cuatro o cinco años diremos que esta es una estrella mundial. Pero está muy bien que gane un Chelsea o un City. No tienen una estrella por encima de los demás. España, por ejemplo, en nuestra época no había un futbolista tipo de decir, no, esta es la estrella del equipo. Pues campeón de Eurocopa, mundial de Eurocopa. La Francia de Deschamps. Mbappé y Griezmann, cómo trabajan para el grupo. Y si no, no juegan. Pues yo creo que es un mensaje muy positivo de que la estrella, la considerada estrella en el entorno, dentro de un colectivo es un currante más. Si no, estás perdido. Hay que darles soluciones a los futbolistas, porque si no, claro, si no, el futbolista también tiene muchas veces miedo a la responsabilidad. Y yo les digo, mirad, prefiero que falléis, pero que lo intentéis. Gracias por ver el video. Gracias.